Ahora vamos a hablar de funciones. Las funciones son bloques de código que podemos extraer y luego reutilizar llamándolos desde distintos sitios. Para definir una función, ya has visto que se utiliza la palabra reservada fun, se declara el nombre de la función y luego se abren y cierran paréntesis. Dentro de estos paréntesis podemos definir argumentos que la función utilizará para su resultado final. Las funciones también pueden devolver valores. De hecho, en Kotlin, aunque no lo pongamos, las funciones siempre devuelven algo. Cuando no definimos nada, realmente están devolviendo el objeto de tipo unit, que representa la nada en Kotlin. Cuando no queremos devolver nada, realmente no necesitamos poner esto, lo podemos omitir. Pero imagínate que tienes una función que va a ser una suma. Imaginemos que va a ser de enteros, tiene que devolver un valor entero. Pues lo ponemos aquí con dos puntos, int, abrimos llaves y para devolver un valor utilizamos la palabra return. Y aquí, por ejemplo, devolvemos la suma de 2 más 3. Si queremos llamar a esta función, no tenemos que hacer más que venirnos al punto donde la queremos llamar. Imaginémonos que es aquí y llamarla con su nombre. Y ahora ejecutamos esto. Tenemos aquí 5, que es la suma de 2 más 3. Obviamente, si queremos hacer una suma, lo interesante sería que le pasáramos los valores que queremos sumar. Para ello, las funciones pueden recibir argumentos. En este caso, una suma necesita dos argumentos. Hemos dicho que va a ser una suma de enteros, así que vamos a tener un argumento A de tipo entero. Siempre se define el nombre de la variable o el argumento, dos puntos y el tipo. Y lo mismo para B, dos puntos y el tipo. Con esto podríamos hacer A más B. Y ahora, cuando llamamos a la función, le pasamos los valores que queremos sumar. En nuestro caso, por ejemplo, 2 y 3. Y aquí tendríamos un 5, pero podríamos tener otra llamada, que sea en vez de 2 y 3, pues 7 y 24. Fíjate que para la misma función, con valores distintos, devuelve resultados distintos. Cuando una función es tan sencilla que lo único que hace es llamar a return y devolver un valor, lo que podemos hacer es utilizarla como una expresión. Esto se llama bodyFunction y cuando la definimos como una expresión se llama expressionFunction. ¿Qué nos ahorramos? Nos ahorramos el escribir las llaves y el return. Simplemente con el símbolo igual podemos hacer que el valor de retorno esté en la misma línea y nos queda una declaración de función mucho más limpia. Obviamente, el trabajo que hace es el mismo. Cuando escribimos una función como una expresión, el compilador es capaz de inferir el tipo de retorno desde esta expresión. Y nos podemos incluso ahorrar esta parte de aquí. Lo ejecutamos y ahí tenemos el mismo resultado. Imagínate que en alguna función no quieres que siempre haga falta pasar todos los valores, sino que, por ejemplo, el valor b puede tener un valor por defecto. La forma de identificar un valor por defecto para un argumento es escribir un igual y darle el valor por defecto. Imaginémonos que aquí es, por ejemplo, un 0 el valor por defecto. Ahora yo podría llamar otra vez a la función sam y pasarle el valor, no sé, 27. ¿Qué es lo que va a hacer cuando llame a sam? Sam le va a pasar por el argumento a el valor 27 y por el argumento b, como no le hemos pasado nada, utilizará el 0. Por tanto, 27 más 0, el resultado que podemos esperar aquí es 27. Pero imaginemos que al valor a también le ponemos un 0. Entonces, ¿cómo podemos definir que a esta función sam se llame con cierto valor solo a b y que se utiliza el valor por defecto de a? Para ello, en coldin existe lo que se llaman los named arguments. Es decir, podemos nombrar los argumentos cuando estamos llamando a la función. Yo podría hacer aquí b igual a 27. El resultado va a ser el mismo porque se lo estamos pasando a b. Si quieres, vamos a ponerle, por ejemplo, a a el valor por defecto de 10. Entonces, si por aquí le estamos pasando b igual a 27, va a sumar 10 más 27. El resultado sería 37. Sin embargo, si le doy al valor de a, 27, esto sobreescribiría el 10 de aquí. Ahora a vale 27 más el 0 de b serán 27. Incluso, si quisiéramos, podríamos nombrar todos los argumentos y decirle 27 y 30. Pues esto, el resultado sería 57. Cuando están nombrados, incluso los podemos cambiar de orden. Yo podría poner aquí primero el b y luego el a. Ahora mismo no sé qué sentido tendría, ¿no? Pero que sepas que una vez que se nombran, ya pueden seguir el orden que necesitemos. Así que, recapitulando, para crear una función, utilizamos la palabra reservada fan, le damos el nombre de la función y entre paréntesis le pasamos 0 o más argumentos. Los argumentos se definen con el nombre del argumento, dos puntos y el tipo. Y si queremos darle un valor por defecto, le ponemos el igual y el valor por defecto. Finalmente, podemos escribir una función como expresión con un igual. En estos casos, te recomiendo que la expresión sea muy sencilla para no complicar el código. O podemos escribir el cuerpo de la función y entonces tenemos que definir el tipo de retorno, llamar a la palabra reservada return y decirle qué es lo que devuelve. Este, el resultado es obviamente el mismo que el que teníamos previamente. Finalmente, para llamar a una función, podemos nombrar sus argumentos y decir para cada argumento qué valor va a tener.